Por tierra, por aire, por mar, los infatigables agentes de la TAF llegan a su objetivo por cualquier medio. Si tenéis la operación, tengo que ir al baño. Altamente disciplinados, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo y capaces de soportar las situaciones más extremas. ¡Prepárenme a morir! Y si todo falla, siempre les caga el flan de... ¡Necesito refuerzos! ¡Quieto, niño! Nuevos episodios de TAF Papi a partir del 7 de enero a las 5 menos 20. ¡Tú eres el primero!